Son obras que se establecieron en prioridad, que salieron a través de un acta acuerdo que se firmó entre el municipio, el Consejo Escolar y la Dirección General de Cultura y Educación a través del Ministro Sánchez Sini. Esas son obras que ya están licitadas y que ya a las empresas se abrieron los sobres y demás. Solo falta la firma de los contratos. Estamos a la espera de esa firma, pero eso se hace toda la plata. Y a Tranquilauken, en el caso de Tranquilauken, son obras muy importantes, como por ejemplo tenemos la Escuela Secundaria 7, de 30 de agosto. Tenemos baños de la Escuela 5, baños de la Escuela 2. La cocina de la Escuela Secundaria número 2. Bueno, entre alguna otra obra más. Esas son obras muy importantes que tienen que ver con este acta acuerdo que básicamente representa al Fondo de Financiamiento Educativo que viene de Nación. Y lo que tiene que ver hoy con obras del Fondo Provincial Compensador, que sí administra directamente el Consejo Escolar, Bueno, hoy estamos interviniendo fuertemente en la Escuela Primaria 7 de Beruti, que en estos días, estimamos, ya la obra va a quedar terminada. Escuela 35, recientemente, bueno, la incendiada en la parte de la cocina. Va a quedar la cocina prácticamente nueva. Estimamos que entre hoy y mañana se está terminando. Estamos interviniendo en la Escuela 2, en una reparación integral del techo. Y una vez que se termine la Escuela 2, nos vamos a trasladar al SEC 802, que también ahí vamos a hacer una reparación en la cubierta. Así que, bueno, con muchísimo trabajo en infraestructura, intentando dar respuesta en la medida que podamos a las necesidades del distrito. ¿Qué monto lleva esta inversión? Y estamos hablando de un total de 350.000, 400.000 pesos, en lo que tiene que ver con estas obras administradas por el Consejo Escolar. Las obras que vienen desde provincia no tenemos acceso a los montos porque son cómputos y presupuestos oficiales que maneja la provincia y son empresas contratadas por el nivel central. Estimamos que en el transcurso de estos días, una vez firmados los contratos con las empresas que no sabemos quiénes son, se harán presentes en el distrito, bueno, para ya vincularse con la comunidad. Gracias. Gracias.